A la locomotora le encanta, a donde vamos hacia la derecha lleva hasta Hacia adelante casi hemos llegado a la estación de la plaza mayor Hacia la derecha lleva hacia adelante Hacia la derecha nos acercamos a la granja McCall Elige una dirección, hacia adelante lleva a casi hemos llegado a la estación de la plaza mayor Hacia la derecha, próxima parada, la loca montaña rusa Hacia la derecha, próxima parada, la loca montaña rusa Solo las locomotoras más audaces se atreverán a probar la loca montaña rusa Conduce a tu locomotora a través de curvas cerradas Desliza perfecto Genial Tu locomotora se lo ha pasado maravillosamente No queda nada ¿A dónde vamos hacia la derecha lleva hasta Tenemos que poner en marcha al resto de las locomotoras Usa la rueda para girar la plataforma giratoria ¡Excelente! ¡Perfecto! Has ayudado a la locomotora a ser realmente útil No tienes ningún juguete nuevo por abrir Pero todavía quedan muchas cosas dentro de otras cajas La caja de aventuras contiene una locomotora única Nueve juguetes para tu tren de juguete Y un nuevo emocionante minijuego Bueno, pues sí, published ahora Habla la tarde Y un nuevo emocionante minijuego Nada Ahora Adiós ¡V장님 rix ts